Hola gente, yo soy Paul W. La Torre y esto es La Torre Corp. Continuamos con el Free Comic Book Day 2017. En esta ocasión voy a hablarles de la editora Deux. La editora Deux nos ha traído una variedad de títulos muy muy interesantes. Les voy a presentar algunos. Por ejemplo, tenemos este de la serie Noir, de Marvel Noir. Este es X-Men. Sacaron X-Men, Iron Man, Wolverine, Spider-Man. Estos títulos tienen un estilo muy muy policial, así similar a lo que podemos encontrar en los cómics de Sin City, con ese estilo blanco y negro. También sacaron algunos clásicos de Marvel, como este de Silver Surfer, que es una historia escrita por Stan Lee y dibujada por Moebius. Es un clásico de dos grandes leyendas, una americana y una europea. También tenemos algunos de Daredevil, que también son unos clásicos de Frank Miller. Los clásicos de la literatura adaptados a cómics. En este caso tenemos a Drácula. Y también podemos contar con otros como Frankenstein, Fantasma de la Ópera, Crímenes de la Calle Morgue, La Guerra de los Mundos. Hay títulos muy muy buenos, así que tienen que aprovechar esos. Y también las Tortugas Ninja. Pero esta es la versión original. Es diferente a lo que podemos encontrar en la animación. En este caso, estas aparecieron como una parodia de X-Men y de los jóvenes titanes. Es un título que vale la pena. Es muy muy diferente de lo que podemos ver en la animación. Es más sangriento. Es algo un poquito como para mayores. Y también nos presenta los cómics de Miller World, Que es uno de mis guionistas favoritos. Mark Miller. Acá tenemos Superior. También sacaron Wanted. Nemesis. Títulos geniales. Entonces pueden aprovechar a cogerse el 10% de descuento, Que es general en todo lo que es mangas y cómics. Llevarse uno de estos. Y inmediatamente pueden canjear una de estas. Que es la edición del día del cómic gratis de X-Men Mitos. Así es. Este es lo que publicaron el año pasado. Que lo tenemos ahora disponible para ustedes. Y a la vez también entran al sorteo por este polito. Este genial polito de las tortugas niñas que nos mandó la gente de Deux y Phoenix Comics. Entonces ya saben. Te llevas tu cómic de X-Men Mitos. Y participas del sorteo del polo. Bueno, ahora pasemos con nuestros amigos de Skull. Y su excelente título, Spawn. Es una obra maestra de Tocmaferlain. Ellos no cuentan con una edición del día del cómic gratis. Pero vamos a ofrecerles estos títulos que tenemos acá. Tenemos Kikaz y Sin City. Kikaz también le corresponde a Mark Miller. Este genial guionista. Que saca unas historias espectaculares. Bueno, de hecho estos cómics. Pertenecen a la editora Sketchboy. Que es una editora que se está extinta. Desapareció hace algún tiempo. Y bueno, solamente llegaron a publicar los dos primeros de Kikaz. Así que esto te puede servir mucho como una referencia. Para ver si te animas a seguir comprando cómics de Miller. Que son muy muy buenos. Se los recomiendo bastante. Y en el caso de Sin City. Llegaron a publicar completo el arco del duro adiós. Pero es un poco complicado conseguirlos estos días. Así que de la misma forma también pueden apreciar acá. Tanto el arte como guionista y dibujante de Frank Miller. Lo cual lo hizo una leyenda. Ya saben. Entonces pueden acogerse al 10% de descuento. Compran sus cómics de Spawn. Y de paso se llevan una de estas ediciones. De hecho deberían aprovechar. Porque Spawn ya me comentaron. De que solamente quedan pocas ediciones del volumen 1 en stock. Así que pronto va a ser un cómic de colección. Y con la película que se nos viene. Porque ya Todd McFarlane ha confirmado. Que tiene un guion preparado para presentarlo en la Comic Con. Se va a poner muy muy bueno. Va a ser muy interesante. Y probablemente sea popular. Así como pasó con Deadpool cuando apareció su película. Así que ya saben. Pueden venir. Ya saben los cómics que tenemos. Les voy a dejar como siempre todos los detalles de esta actividad. En la descripción. Y las direcciones para que puedan venir a visitarnos. Entonces ya continuamos en un próximo video. Con más ofertas y más promisiones. Del día del cómic gratis. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.